Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse. Que los bajarían ya muertos, fueron 400 libras de mota que habían soltado, que jugaban del destino, miren como les pagaron, le dieron raite al contrario. Y les pagó con balazos, y en el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando, quedarse con el dinero. Y decidió asesinarlos, Chuy quedó al lado derecho. Admiradores, acanelos de Durango, en bromas y borracheras. Álvaro los extrañados. Rancho El Chilaro, Sinaloa, ya no volverás a verlos, que toquen vida mafiosa, el grupo de los canelos, si en vida fuimos alegres. Brindemos por los recuerdos. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, recordando, 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 lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo, Pues mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres de otro, y yo sigo siendo tuyo. Es difícil querer tanto a mi prietita, Y llevar en el alma tanto orgullo. Dime que me diste prieta linda, Creo que me tienes enyerbado, Porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. No te culpo de ser falsa y traicionera. Te perdono, porque todavía te quiero. Y aunque pasen muchas, muchas primaveras, Olvidarte no podré yo aunque quisiera. Dime que me diste prieta linda, Creo que me tienes enyerbado, Porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. Solo mi cariño no ha cambiado. Lo que pasen muchas veces tú crees que me diste prieta. Gracias.